muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver 2 point campus un jueguecillo de sega que acaba de entrar en el xbox game pass y creado por la compañía así que vamos a ver un juego de gestión me ponen un poquito nerviosos no os voy a mentir pero la verdad que este en concreto pues tenía ganas de probarlo y eso lo que vamos a hacer vamos a ver los primeros pasos las impresiones los tutoriales vamos a ver un poquito todo lo que sería un primer vídeo no creo que vaya a traer mucho más pero si vamos a ver eso que trae vale que nos traes voy a bajar un poquito el volumen el audio que me tiene loco volumen vale vamos a una nueva partida vamos a ver qué tenemos por ahí cerrar sesión 2 point country nueva partida para los más viejos es como un den hospital vale o de hecho fue 2 point hospital que tuvo un boom brutal y ahora pues lo mismo en vez de un hospital pues un campus bueno esta es la intro, esta intro la tengo también subida al canal que es el trailer digamos, vamos a ver, empezamos había que hacer su denegado vale, no me ha dejado ver nada soy Albert Cran, tu consejera personalista aquí para ayudarte aunque no tenga experiencia en la rectoría, la gente de la universidad de Friendly está deseando darte una oportunidad no sé si esto dice mucho de ellas pero bueno, vamos a Friendly Mendo tenemos un imperio académico que crear ok la universidad de este pueblecito tiene una de las expectativas bajas y un canal precioso, es un lugar perfecto vale hay que conseguir estrellas parece que tiene un platino 1.000 gen, no, muy difíciles pero si no, si no os gustan los juegos de gestión un momento la voz no está en español no no, tío te doy mi medida al campo, antes de comenzar a forjar el jardín tendrás que aprender los fundamentos básicos de la gestión gracias vamos a ver la cámara he hecho en vistazo alrededor vale vale, girar cámara vale, esto no es, como se rota se gira, vale, el secundario vale vale, no tiene los ejes invertidos vamos a construir un laboratorio de ciencias ¿cuánto es? no cumple el tamaño mínimo por qué, bro 5 por 5 a ver, me está rodando ah, vale, se ve en azulito vale, ok esto que es una ventana vale, ya está si, le damos a la in ok vale, quiero cambiar los ejes porque me está rayando el eje no lo tiene vale vale esto que es Ralph Pervers cienci... venga, crack hay ahí te quedas máquina, ¿eh? pórtate bien contrata a un docente buen trabajo tenemos todo lo necesario para impartir la titulación de cienciografía cuando tengas todo listo puedes empezar el curso cuando tengas todo listo puedes empezar el curso vale ok completo la asignatura de cienciografía ¿qué hago, crack? los estudiantes llegan al campus qué nervios, ¿no? mira, aquí viene uno, ¿no? este no ¿qué hace el crack? ¡ah, no! que vienen aquí, ¿eh? hello there, crack crack vamos a darle un poquito para adelante bueno, eso lo tengo que hacer ahora mismo fíjate que los estudiantes están cursando su primera asignatura espero que se dé bien la cosa ¿vale? ¿están ahí? ok hola chavales, mira eh, ha llegado tarde vete de la clase, tío a mi vida que el estudiante aprenda tendrá puntos de experiencia lo comentará a su nivel académico claro que sí ¿esto qué es? ¿por qué? ¿por qué pone aquí 2? vamos requiere como 2 personas pendientes o algo así, ¿no? vale perfecto lo ha logrado los estudiantes han aprobado su primera asignatura aunque la verdad podría haber elegido mejor parece que algunos están pensando más en sus necesidades un alumno que tiene todo lo que necesita será más feliz en este programa y podrá centrarse en los estudios con alegría y entusiasmo ok la necesidad de un estudiante como la de ser la gana de ir al baño los alumnos felices rinden mejor la asignatura y ganan más experiencia fíjate en nuestros estudiantes a ver si podemos hacer algo para mejorar el campus la clave para nuestros queridos alumnos es cómo se sientan como en casa recordad que necesitan 3 R relajarse, reposar y un buen retrete vale las dos primeras son más o menos los mismos pero no medias que no es verdad como un templo vamos a construirles un residente y unos aseos que estén a gusto esto da por uno ok 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 vale perfecto pueden aquí hacer sus cositas construir residencia vale ok ok 2x2 ya está, ¿no? muy bien nada de luchas volvamos con una máquina de hechisis he olvidado de ser los vidos de las tripas de nuestros alumnos vamos a poner la comida para evitar que los alumnos se mueran de hambre vamos a colocar máquinas expendedoras para dar pasta máquina cheese gobbling y máquina burr aquí a la salida tío para que consuman hierro para que los alumnos se mueran de hambre para que los alumnos se mueran de hambre menos mal que no dependen de ellos vamos a contratar a un BD y a colocar una papelera para tener el campo un poco decente vale esto que son papeleras vale no me enchufie ahí, hijos de puta vamos a ver el BD ¿dónde está? el BD ¿dónde está? vale el BD es en la X perfecto vale no unauthorized talking on campus thank you déjame todo limpio que te mato a ver que tal les va a dar una de la siguiente asignatura la asignatura de ciencia grafía con una de la CC plus vale ¿qué tengo que hacer ahora? vale 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 Ahora van subiendo de niveles Tiene hambre tío Pues sale y gasta dinero en la máquina A ver Crack ¿Qué te pasa tío con la cara de Scooby-Doo? El maestro está cansado tío, ¿no? Pero yo, tú no te puedes cansar tío Muy bien Crack A mí me gusta, eh, tirando las cosas a la basura, eh Que te percibo, eh Y tú Las flores bien, eh A mí me gusta, venga Ok, de plus Muy bien, los estudiantes parece que ya están listos y todo Cuando mejor sea su rendimiento material tendrás para mantener el campus ¿Quién es el listo ahora? Y recibirás cuenta de las matrículas por todos los estudiantes que estén matriculados en la titulación en el campus Además de cómo modificar con la experiencia que ganen A ver, te buscamos A satisfacer en la existencia de los estudiantes una forma de bajar las notas Ahora toca crear un lugar de estudio Por suerte acaban de mandar a los estudiantes su primer trabajo de clase Yo trabajo de una forma general de los alumnos con su experiencia fuera del aula ¿Vale? ¿Se necesita biblioteca a construir sala? 3x3 A ver, tengo que ver cómo enfocar esto Voy a ponerlo aquí Perfecto, yo tengo que contratar un auxiliar Ok, vamos a contratar un auxiliar Mira, un trabajo en biblioteca ¿Qué hago? ¿Cómo termino un trabajo en biblioteca, tío? Ah, mira, aquí está el nota ¿Algún de nuestros estudiantes están haciendo un trabajo en la biblioteca? Haciendo un trabajo de forma estupenda No tener experiencias fuera del aula Ok, crack Gracias, máquina Te lo agradezco Mira Frankenstein También va a hacer algo A ver qué tal se les va a bajar una de las siguientes asignaturas Este tiene ganas de jaranga Ahora asignatura de cienciografía con la nota de B Vale Hay mucha gente aquí estudiando Muy bien, chavales A estudiar todos Te veo, eh, tío Te he visto Te he visto, eh, tío Y se te ocurra, eh Tienes que limpiar el bates Muy bien Me ha gustado Muy bien Va llegando más gente, ¿no? Parece, ¿no? Ok Let's go Los estudiantes han pensado por ser unos soquetes De aprobar un título, unos cerebritos de notable Vamos a repasar cómo has conseguido ¿Qué te parece? Ok Tiene la mejor plantilla Ofrece las mejores instalaciones Para las mejores notas de turno al alumno Consigue que los estudiantes estén contentos Y se sientan cómodos Para aumentar su tasa de aprendizaje Ampliar el campo Consigue que se matricule más estudiantes Para ganar dinero Ok, perfecto Vale, tengo ahí un buzón Extracto del año Perfecto No se ha pesado Desbloquea un objeto con Q2 ¿Escudos? No hay buenas ganas Ocudos para completar objetivos Usa el Q2 para bloquear nuevos objetos Estos atuendos empleados Vale ¿Dónde están los Q2, tío? ¿Dónde están los Q2? Que no veo el número Ah, tengo 230 Q2 Alquil ha llegado Una maquinita, ¿no? De pegar puñetazos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que aprendí para ayudar a los estudiantes A aprobar el curso Vamos a ver Profesor de instalaciones Medida de felicidad de los trabajadores 55 Control de 5 trabajadores Control de sala de personal Vale, vamos a ir terminando Un momento El árbol tiene que ser fuera, ¿no? Vale 3x3 Vale Sala de ocio No voy a construir la sala de personal Tío 3x2 Perfecto Tengo que contratar a 5 Aquí, ¿qué pasa? Mira Vale Todos están contentos Tengo que contratar uno más Este aprende mucho más rápido Perfecto Pues ya tengo a todos Que mira el primer año del campus Perfecto Laboratorio de ciencia de nivel 3 Laboratorio de ciencia 5x5 Así lo he creado Tío Así lo he creado, tío No entiendo No entiendo, tío ¿Vos está laboratorio de ciencia? What the fuck Vale Vale, perfecto Ahora sí No, pero notorio de ciencia ¿Y cómo lo subo de nivel, tío? ¿Cómo se sube de nivel, tío? No sé si es la máquina o algo Una plaga de mala hierba El laboratorio de nivel 3 ¿Cómo se crea eso, tío? No sé si es la máquina o algo Mejorar Debería con mecánica Vale Se desbloquea con investigación ¿Vale? ¿Vale? Vamos a contratar a uno más, ¿no? ¿Vale? Vamos a contratar a uno más, ¿no? Vamos a contratar a uno más, ¿no? no lo sé están todos contentos pero lo del laboratorio de nivel 3 no tengo ni idea tiene que acabar ya en breve vamos a ver si terminamos este relleno y lo damos por aquí gestión de titulaciones horario, vale, enhorabuena has terminado el curso vamos con los premios fin del curso para hacer verlo a ver qué tal te ha ido vale siguiente regalaciones, 0 ok, expulsiones, 0 continúan, 10 suspensos, 0 nota media, 7,8 me vale aprobado regalaciones, 0 continúan, 10 suspensos, nada 100% aprobado vale, nota media perfectos las vacaciones veremos en el mejor momento para preparar los próximos cursos continúan, directo, acción, redecora y reforma como si no hubiera mañana y disfruta de la gloria del curso pasado vamos a ampliar nuestra oferta de titulación iniciando desde la normalidad visual añadir una nueva titulación normalidad visual a por año añadir más pronto irá al campo un nuevo estudiante los alumnos no creen compre una parcela nueva para el segundo año académico ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso, tío? compre una nueva parcela vale, y como la compro vale, directamente pincho efectivamente vale, ok está chulo, está gracioso y aquí voy a hacer la otra edificio del campo 2 compra la parcela la parcela está comprada y ahora habrá que hacer un laboratorio de la realidad virtual más chulillo, gente vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí esto ha sido los primeros pasos el tutorial y las primeras digamos impresiones vamos a salir a ver qué nos encontramos por aquí guardar y salir nos guardará imagino todo lo que es nos guardará todo lo que tenemos hecho efectivamente con los cudos y todo así que bueno pues nada, gente que sepáis que está en el Xbox Game Pass creo que también está para PC para PlayStation está para todas las consolas destacadas y bueno nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que lo dejen a la que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ha ido a muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos